Bien, estamos acá en la columna NOA, hoy viernes 9 de agosto del 20 de junio. Viernes, en primer lugar, el editorial. El editorial de hoy lo hemos titulado La Argentina con la inflación más alta. Hoy conversamos con el economista Nicolás Gutmann del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz de Buenos Aires. Entre paréntesis les digo que enseguida vamos a estar por Zoom con él. Y me confirmo que la Argentina registra la inflación más alta del mundo. Es imposible vivir con esta alza de precios imparables. Es lamentable que economistas y políticos del gobierno como de la oposición no encuentren la receta para detener esta inflación o esta escalada inflacionaria. Acabo de volver de Tarija a Bolivia, a donde fui a realizar una serie de notas de turismo para mostrar al público de Salta. Me encontré con un potencial económico y turístico que nosotros, el común de los mortales, ignoramos. Salta y Tarija por su historia que nos une. Deben ponerse de acuerdo para lanzar este corredor turístico en beneficio de los empresarios del transporte, la gastronomía, la hotelería y el comercio en general. Por este motivo nosotros, me refiero a la columna NOA, divulgaremos el próximo viernes un programa especial dedicado a mostrar los puntos turísticos más importantes de Tarija. Quiero agradecer en este sentido al señor Agustín Juárez, dueño de la empresa de transporte Juárez, pues ya se anotó para este desafío. También quiero sumar al director de turismo de la alcaldía de Tarija, Rolando Flores, quien se mostró muy interesado con esta iniciativa. A todo el pueblo tarijeño, muchas gracias. Y en particular un saludo y un abrazo desde acá, de Salta, a Pancho Tolay y Daisy Portal por su hospitalidad durante los días que estuvimos en Tarija, Bolivia.